Deje la tristeza para siempre y venga a ser feliz con nosotros Existe la felicidad para quien cree en Jesucristo Quien tiene a Jesús no vive triste, vive contento Yo tengo victoria, victoria, yo sé que ella es mía Ya tomé posesión, determiné que ella es mía Tengo victoria, victoria, yo sé que ella es mía Ya tomé posesión, determiné que ella es mía No puedo aceptar la derrota y ser uno más No importa la crisis, problemas, no vuelvo hacia atrás Creo en Dios poderoso, el Dios de Abraham El mismo Dios de Moisés, Josué y Gedeón Vencedor, vencedor, soy vencedor Tengo victoria, soy un valiente, soy conquistador Vencedor, vencedor, soy vencedor Tengo victoria, soy un valiente, soy conquistador Vencedor Vencedor, vencedor, vencedor Vencedor, vencedor Vencedor, vencedor